Buenas tardes y bienvenidos a Cosplay Factory, mi nombre es Jack de Blanc, hoy estoy aquí para enseñarles como hacer una pistola de cartón pluma, de esta manera cuando hayamos terminado podremos hacer algo como esto, y ahora sin vacilación pasemos con la lista de materiales y empecemos. Para este tutorial necesitaremos Bolí, regla, cúter y cartón pluma Goma eva Cinta de carrocero Cola blanca y pincel Cola de contacto y un pincel Pistola de cola termofusible Y por supuesto las plantillas Empecemos Lo primero que vamos a hacer será cortar las plantillas, dejar un enlace para descargar las plantillas en la descripción del vídeo Ahora que tenemos todas las piezas cortadas vamos a pasarlas al material correspondiente Comenzaremos marcando todas las piezas que irán en cartón pluma de 3 milímetros Una vez que estén todas marcadas pasaremos con las siguientes Ten en cuenta que esta plantilla no la vamos a cortar por el momento, así que no la pierdas porque la necesitaremos más adelante Ahora vamos a marcar las piezas en la goma eva de 2 milímetros Y cuando tengamos marcadas todas las piezas las cortaremos con la ayuda del cúter de precisión Comenzaremos con las piezas de goma eva Ahora continuaremos con las piezas de cartón pluma Cuando tengamos que cortar el círculo interno donde va el gatillo, no lo cortaremos perfectamente redondo Sino que dejaremos un margen que posteriormente lijaremos para que quede bien alineado Las piezas correspondientes a la mira y el martillo es mejor unirlas entre sí antes de cortarlas de forma definitiva Así que solo las cortaremos de forma superficial Y ahora que tenemos todo cortado comenzaremos a unir las piezas Empezando por las correspondientes a la mira y el martillo Para ello utilizaremos cola blanca y sujetaremos la unión con cinta de carrocero Asegúrate de que queda bien alineado Ahora haremos lo mismo con las dos piezas que tienen el círculo del gatillo Nos aseguraremos que queden bien alineadas y reforzaremos la unión con cinta de carrocero Luego quitaremos el posible exceso de cola que se haya generado y lo dejaremos secar todo bien Una vez que se haya secado bien la cola retiraremos la cinta de carrocero Y terminaremos de cortar las piezas correspondientes a la mira y el martillo Luego retiraremos la cinta de carrocero de la otra pieza y le daremos forma al círculo del gatillo Para ello nos ayudaremos de las lijas de grano grueso y fino Utilizando la primera para quitar lo mayor Y la segunda para darle un acabado pulido Ahora cogeremos el gatillo y lo cuadraremos en su posición Cortaremos el exceso de ser necesario Y terminaremos de darle forma con la lija de grano fino Después haremos lo mismo con la mira y el martillo Y les daremos forma hasta que coincidan con sus respectivos huecos Nos ayudaremos de una lima para perfilar mejor las piezas Una vez que lo tengamos listo cogeremos las otras dos piezas que conforman el cuerpo de la pistola Y las uniremos provisionalmente con cinta de carrocero Haciéndolas coincidir por la parte superior Haremos esto para poder darle forma de manera simétrica a ambas piezas por su cara interior Ya que una vez que estén colocadas en su posición será más difícil de hacer Para darle forma utilizaremos únicamente la lija de grano fino Y nos ayudaremos de un lápiz para enrollar en este la lija y así lijar con mayor facilidad Una vez que estemos conformes con el acabado retiraremos la cinta de carrocero Y le daremos una última pasada por el borde con la lija de grano fino Ahora comprobaremos que las piezas encajan perfectamente en su posición Y pasaremos a encolar Primero encolaremos y colocaremos el gatillo en su posición Y retiraremos el exceso de cola blanca que se haya generado Después haremos lo propio con las otras piezas colocando cada una en la cara correspondiente con más cola blanca Ten cuidado a la hora de encolar y que no te pase como a mí que puse cola donde no debía Eso sí, si te pasó no te preocupes Sujeta la pieza en su sitio con un poco de cinta de carrocero y retira el exceso con una servilleta Y para que no te pase marca primero la pieza en su posición antes de encolarla Una vez que lo tengamos todo encolado lo sujetaremos con más cinta de carrocero Ayúdate de ser necesario de un lápiz o bolígrafo para que el agujero de la boca del cañón quede bien centrado Luego retiraremos el exceso de cola y lo dejaremos secar todo bien Y mientras se seca vamos a hacer los embellecedores de la corredera Para ello cogeremos las dos partes que conforman el lateral de la corredera Y como antes los unimos de forma provisional con cinta de carrocero para poder darle forma Le daremos forma directamente con la lija de grano fino Y nos ayudaremos de un lápiz para enrollar en este la lija y así lijar con mayor facilidad Una vez que estemos conformes con el acabado retiraremos la cinta de carrocero Y le daremos una última pasada por el borde con la lija de grano fino Una vez que estemos conformes con la forma tendremos que pasar las líneas de la plantilla a la pieza Para ello lo mejor es medir la distancia de las mismas y pasarla al cartón pluma Comenzaremos con una de las piezas Una vez que la tengamos marcada haremos un corte superficial con la ayuda del cúter de precisión Y luego con el mismo bolígrafo repasaremos las líneas generando así una hendidura Ahora haremos lo mismo con la otra pieza Recuerda que tendremos que hacer el proceso por la cara apuesta Ya que si no tendríamos dos piezas del mismo lado Una vez que la tengamos marcada haremos un corte superficial con la ayuda del cúter de precisión Y luego con el mismo bolígrafo repasaremos las líneas generando así una hendidura Una vez que tengamos las dos piezas listas cogeremos la plantilla del óvalo que habíamos dejado apartada Y marcaremos esta en una de las dos piezas Irá colocada a un centímetro de la parte inferior y a uno con cinco centímetros de las hendiduras Marcaremos la plantilla y la cortaremos Un truco para cortar esta pieza es que cortes la forma como un rectángulo Y luego ayudándote de un trozo de lija enrollada en un bolígrafo termines de darle forma Ahora que tenemos listas estas piezas las podemos colocar en su posición Para ello cogeremos la pistola que ya se habrá secado y retiraremos la cinta de carrocero Luego marcaremos cada una de las piezas en su posición y las encolaremos con más cola blanca Las sujetaremos con cinta de carrocero y retiraremos el exceso de cola Asegúrate que ambas piezas están perfectamente alineadas con la parte inferior de la pistola Y déjalo secar Una vez esté seco retiraremos la cinta de carrocero y lijaremos la parte superior de la pistola Preparándola así para colocar la parte superior de la corredera Una vez que esté bien alineado colocaremos esta con la ayuda de la cola blanca Haciendo coincidir el agujero de la pieza con el correspondiente a la mira Sujetaremos bien la pieza con cinta de carrocero Y lo dejaremos secar Una vez que esté seco retiraremos la cinta de carrocero Y ayudándonos de las lijas de grano grueso y fino le daremos la forma final a la pistola Alineando bien todos los laterales Comenzaremos con la lija de grano grueso para retirar lo mayor Usaremos la lija de grano fino para darle un acabado pulido Esta operación puede llevarse un buen rato Así que no desesperes, hazlo con calma y tómate todo el tiempo que necesites Una vez que estemos conformes con el lijado Vamos a colocarle el embellecedor de goma eva Primero colocaremos la pieza en su posición y comprobaremos si encaja perfectamente En este caso vemos que no es así Por lo que tendremos que retocar la pieza para que encaje Aquí ya tengo una de las piezas cortadas con la forma correcta Por lo que solo tengo que pasar esta forma a la otra y recortarla Una vez que tengamos las piezas listas Las marcaremos en su posición y las etiquetaremos como 1 y 2 Para no confundirnos a la hora de encolar y unir Ahora encolaremos las piezas con cola de contacto Dejaremos que la cola haga su efecto y las uniremos con mucho cuidado Después colocamos las piezas correspondientes a la mira y el martillo En este caso no es necesario encolarlas ya que entran bastante justas No obstante, si quieres las puedes encolar con más cola blanca Por último tendremos que colocar la pieza que da forma a la boca del cañón Para ello primero vamos a darle forma al agujero del cañón Utilizando un lápiz que introduciremos en su interior Y moveremos para agrandar y redondear el agujero Luego cogeremos una arandela de 1,5 centímetros La colocaremos en su lugar y marcaremos su posición Finalmente con la ayuda de la pistola de silicona termofusible La pegaremos en su sitio Retiraremos el exceso con el mismo lápiz y habremos terminado Así que aquí tenemos terminada nuestra pistola de cartón pluma Y bueno, hasta aquí el tutorial de hoy Espero que te haya gustado y que te sirva de ayuda para tus próximos cosplays Si te ha gustado el vídeo, dale a like Si te interesa lo que hago, puedes apoyar el canal a través de Paypal o Patreon Si tienes alguna duda, deja un comentario No te olvides de suscribirte y nos vemos en el próximo tutorial ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!